La Oca, 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 la Oca ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Boca ya salió campeón Se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparó Boca ya salió campeón Boca ya salió campeón Se lo dedicamos a toda la reputa madre que nos reparó Boca ya salió campeón Boca ya salió campeón Que nos llevan adentro Como nos llevo yo Señor le dejo todo Me voy a ver a Boca Porque los jugadores Me van a demostrar Que salen a ganar Que salen campeón Que nos llevan adentro Como nos llevo yo Señor le dejo todo Me voy a ver a Boca Porque los jugadores Porque los jugadores Me van a demostrar Los jugadores No es así Pero si se ha quedado Me van a demostrar Estjanos